Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye Se caen los huesos, la piel se gestira, todo lo que tiene ritmo respira Todo tiene ritmo, todo se menea, aunque seas parapléjico tu corazón bombea Marcando el tiempo, un patrón de movimiento, uso mis latidos como instrumento Todo lo que suena lo siento, aunque seas sordo lo siento Hay que moverse, hay que asumir el rol como los planetas giran alrededor del sol La misma órbita, diferente velocidad, desafiando la ley de gravedad El volumen de tu cuerpo dando un concierto como un huracán moviendo el viento Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve El tiempo se mueve, la sangre se mueve